Muy bonita como esta, estamos en Slipper Elite, empiezo 8 estamos ya casi terminando ya, casi el juego me queda un poquillo, pero casi nada, casi nada, asi que bueno vamos a ver si acabamos a ver, tengo todo a full no? si, perfecto vámonos a ver mal ruido invistir a Darceland muy bien, aquí se va a liar está claro bueno, empezamos en cabeza tío vale vale lo dicho, no queda mucho del juego quedara una hora y media o algo asi mas o menos vamos hasta luego vale valla adios no, es que tampoco hay mucho que decir mas de este juego, sinceramente es como el anterior cambiando un par de cosas y ya esta todo es igual armas iguales zombies iguales tiene una parte verde que la han puesto asi de efectos pero a ver nada mas si que entra en el patio vale pero por aqui punto de control vale vale no 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 y ya esta que hostia vale vía libre madre mía tío de verdad tío oh mierda por qué se le he dado coño vamos vamos hay un montón de por todos lados hay un montón de marcas por todos lados hay un montón de y ya no vale ya que va guau cuantas matas seguidas uno, dos y ya no se mueren tío aquí ya vamos vamos madre mía joder soy la monta que esto es un caca joder que problema no es un problema que ahora que otro pesado tío ya me da igual tío paso pasando tío pasando tío no no puedo peta que martas es inútil inútil hostia chaval voy a coger la moto chaval por aquí hay un refugio parece esto es muy sencillo por ahora espero que no se complique más porque si no plano creo que no ya no se han buggeado en algún lado se han buggeado en algún lado se han buggeado no anda el tío que haces ahí arriba que haces ahí muchacho hay un montón de estos que me está juntando ah pues nada morir venga vale a ver ya se ha buggeado se ha buggeado no no está en el QD adiós jajaja 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 más pesado que buena puta vamos aquí y ya está ya ya ves tú vale vamos a dejar por aquí llevo ya poco la verdad llevo muy poco pero bueno no quiero agarrar mucho más porque queda poco de juego claro y lo juego todo de repente así que voy a dejar por aquí así que nada es que si hago vídeos de más de 20 minutos sé que el juego de datos y no quiero pasar otra radio y quiero disfrutar del juego me gustaría disfrutar más de juego así que nada que os ha gustado el vídeo y hasta el momento adiós y